Laurel para atraer el dinero y la suerte. Hoy en este nuevo video te traemos este efectivo hechizo con Laurel. Te enseñaremos la importancia de llevar Laurel en tu bolso. Es un poderoso imán del dinero y la abundancia, además de brindarte también protección. Es por eso que tienes que mirar el video hasta el final, para no perderte este valioso secreto. Es un hechizo muy fácil, poderoso y económico, porque el Laurel es una planta mágica, que por excelencia atrae el éxito y el triunfo en todos los aspectos de tu vida. Es por eso que llevarlo en tu cartera o en tu monedero, se te van a abrir así las puertas en lo económico y las finanzas. Además el Laurel también purifica, limpia y protege. Por eso es que te recomiendo hacer este trabajo hoy. Y sin excusas, porque lo puedes hacer en cualquier momento del día, con cualquier fase lunar y cualquier día de la semana. Sin más preámbulos, empecemos con el hechizo del Laurel. Los materiales que necesitas son muy fáciles de conseguir. Solo tienes que buscar 3 hojitas de Laurel frescas o secas, de cualquier tamaño y forma. Recuerda que estas hojas del Laurel tienen que estar enteras, tienen que ser las más lindas que consigas, porque ellas van a representar el dinero y la abundancia. También necesitarás una cinta, un hilo rojo o lana de color verde, porque el verde es sinónimo de dinero. Esta cinta te traerá abundancia. Ahora te enseñaré el procedimiento para preparar este hechizo con Laurel. El procedimiento es muy sencillo. Vamos a tomar las hojitas de Laurel y vamos a tratar de mantenerlas unidas. Ahora con el hilo o lana, amarramos las hojas dándoles 3 vueltas y terminando con un nudo. Ahora es momento de bendecir el trabajo o cargar de energía estas hojas para que cumplan con su función. Colocamos las hojas ya amarradas en nuestra palma de la mano izquierda y tapamos con nuestra mano derecha. Luego intentando visualizar bien nuestros deseos, vamos a pronunciar nuestro nombre 3 veces y una oración de esta manera. Yo Laurel, te doy fuerza y el poder para que me ayudes en mi vida, tanto en el dinero y amor. También para que me protejas de todo mal. Amén. Si lo deseas, también puedes rezar 3 padres nuestros, 3 aves marías y 1 gloria. Ahora tomamos las hojas y las colocamos en el monedero, en la billetera o el bolso que usamos a diario. Intenta que la billetera, el monedero o este bolso que vas a usar siempre esté bien limpio y ordenado para que este trabajo haga un buen efecto en tu vida. Es importante recordar que cuando veas que las hojas ya están rotas, las devuelvas a la naturaleza, siempre agradeciendo lo que han hecho por ti. Aunque yo suelo quemar las hojas en casa para poder atraer lo positivo a mi hogar. Ahora te enseñaré otro ritual con Laurel. El ritual con Laurel para atraer dinero que voy a detallar debe realizarse bajo la luna llena a las 12 en punto de la noche. Confía en que pronto verás los resultados que esperas. Muy importante utilizar ropa interior amarilla esa noche o alguna prenda de este color. Los ingredientes que debes buscar son los siguientes. 5 velas doradas 5 cerillas o fósforos de madera 5 hojas de laurel secas o frescas 1 saquito de tela roja 1 cinta dorada 5 monedas Tiza blanca Procedimiento Con la tiza debes dibujar un círculo y dentro un pentagrama que representará la tierra, el aire, el fuego, el agua. Tu espíritu atraerá el dinero a ti ya que el centro de este símbolo representa tu ser. En las puntas de las estrellas colocarás las monedas y encima de cada ellas una vela. Ahora enciendes las velas, cada vela con una cerilla nueva. Cierra los ojos y visualiza la entrada de dinero en tu hogar, así como las buenas vibraciones. Siente como la energía universal fluye hacia todo tu ser. Es momento de recitar el siguiente ritual, repite 5 veces. Yo declaro que a partir de este momento, mi vida estará llena de bienestar, de riqueza y prosperidad ilimitada. Ahora hay que ir quemando las hojas de laurel cada una con la llama de una vela. Comienza por la que está a tu izquierda y luego vas avanzando en el sentido de las agujas del reloj. Y con cada hoja debes decir las siguientes palabras. Yo absorbo todo el poder que me da tu luz divina. Deja que las velas se consuman durante toda la noche para que los rayos de la luna activen nuestro ritual. A la mañana siguiente lo limpiamos todo y tiramos los restos. Toma las monedas y las metes dentro de la bolsita. Lo atas con la cinta dorada y lo llevas siempre contigo en tu cartera o en tu coche. Verás como en los próximos días las cosas van a comenzar a cambiar y recibes abundancia. Haz este ritual con laurel con mucha fe y verás grandes resultados para que siempre tengas dinero y suerte en tu vida diaria. Muy bien, espero que este video del laurel en tu bolso te sea de gran ayuda y empieces a usarlo hoy mismo. Si te gustó este video viral, por favor compártelo con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Muchas gracias por mirar siempre todo nuestro contenido original. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.